Los siete cabritos En una cabaña en medio del bosque vivía mamá cabra con sus siete cabritos. Las provisiones se agotaron y mamá tenía que ir de compras a la ciudad, así que encargó a sus pequeños que mientras ella esté ausente, se porten bien y no abran la puerta a nadie. Los pequeños cabritos así lo prometieron y con mucha prisa mamá cabra partió. No mucho tiempo pasó y la puerta sonó. Niños, soy vuestra madre, abran la puerta que tengo que entrar. Los pequeños desconfiaron, pues la voz que escuchaban no sonaba la de su madre y sin abrir respondieron. Lobo embustero, tu gruesa voz hemos reconocido, márchate y date por vencido. El lobo un momento lo pensó y con el granjero acudió. Seis huevos robó y todos los tragó. Nuevamente a la cabaña regresó y con otra voz habló. Niños, ya he llegado. A la puerta quiten el candado. Uno de los cabritos sospechó y por debajo de la puerta miró. Y la piel oscura del lobo lo asustó. Lobo malvado, esta puerta no se abrirá. Tu oscura piel reconocimos ya. Esto al lobo puso furioso y con el panadero fue. Y en un costal de harina sus patas metió y muy blancas las sacó. Y enseguida con los cabritos volvió. Y en esta ocasión los cabritos abrieron, pues al lobo creyeron. El lobo ingresó y uno a uno engulló. Hop, hop, solo uno se salvó, pues muy bien se escondió. El lobo satisfecho se marchó. Al poco rato mamá cabra regresó y por sus cabritos mucho lloró. Al oír a su madre, el cabrito de su escondite a prisa salió. Y a su madre todo lo ocurrido contó. Sin tiempo que perder, en busca del lobo el prado se puso a recorrer. El glotón con gran barriga muy profundo dormía. En silencio mamá cabra se acercó y utilizando unas tijeras del vientre del animal a sus hijos sacó. Y en él muchas piedras dejó. Cuando el lobo se despertó, de nada se enteró. Al río se acercaría, pues muchas se tenía. Por el peso de las piedras resbaló y al río cayó. Y la corriente muy lejos lo arrastró. El lobo nunca más volvió. Y mamá cabra junto a sus cabritos muy felices vio. El mensaje que nos deja el cuento es nunca abrir la puerta a desconocidos. Por mucho que insista. Y sobre todo, obedecer siempre a nuestros padres. Fin. Si el cuento fue de tu agrado, déjame un like, comenta, suscríbete y comparte. Lea un cuento y pasará bien.